Dicen que la única constante es el cambio. Cambian los tiempos, el mundo, las empresas se transforman para estar a la vanguardia. Cambian tus metas y cambiamos nosotros para ayudarte a alcanzarlas, protegerte, conectar. Pero en ese constante cambio hay una sola cosa que no podemos cambiar. Nuestro compromiso contigo. Con más de 42 años de trayectoria, GTD es una de las compañías líderes en tecnología y telecomunicaciones presente en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México y España. Además de puntos de presencia en Miami y Sao Paulo, conectando con soluciones de vanguardia a nuestros más de 300.000 clientes, de los cuales 35.000 son empresas. Disponemos de una red de 10 data centers interconectados, ubicados en Perú, Colombia y Chile, con más de 18.000 metros cuadrados de infraestructura. Somos GTD Perú, gente totalmente dispuesta a ayudar a las empresas a crecer con soluciones ágiles, cercanas y confiables, tal como lo exige un mundo en constante transformación. Por eso, pensando en tu conectividad, en Perú, contamos con una amplia red de fibra óptica desplegada en Lima y en más de 50 ciudades a nivel nacional, brindándoles servicios a más de 1.100 clientes corporativos y empresas, con soluciones de Internet, conectividad, ciberseguridad, data center, cloud y servicios TI. Nuestro data center de Surco está certificado por el Optime Institute como Tier 3 en diseño y construcción, así como Tier 3 Gold en operaciones sostenibles. Nos destacamos por nuestra capacidad de respuesta y atención 24-7, con el propósito de hacer que la tecnología simplifique y mejore la vida de las personas. Porque tus necesidades son nuestros objetivos. En tus retos y desafíos. GTD